calcular este número de 5 cifras elevado al cuadrado menos otro número de 5 cifras que sea un cercano, ¿cierto? elevado al cuadrado sobre, y esa es la cuarta, que es fácil de colocar su resultado más este expresivo. Muy bien, aparentemente la primera impresión sería esto multiplicado por sí mismo, porque es una potencia elevado al cuadrado menos esto, que también lo vas a modificar por sí mismo, luego restar, luego dividir ¿cierto? Aparentemente sería el procedimiento a seguir, y luego dividimos y resulta la respuesta. De hecho que sí, pero hay que aprovechar nuestros conocimientos previos, ya sea cuando hemos estado en secundaria en el curso de matemáticas, de álgebra, el tema de productos notables ¿cierto? Recuerda que hay una expresión equivalente a la diferencia o a la resta de dos cuadrados. Recuerda, ¿cierto? Es equivalente a la resta de dos cuadrados es la suma por la resta, ¿cierto? De dichas expresiones. Profesor, ¿qué está hablando? A ver, tenemos que recordar, por acá. Recordando esta expresión, la diferencia de cuadrados, la resta de dos expresiones elevada al cuadrado. Ahí está. ¿A qué equivale la resta de dos cuadrados? Es la suma por la resta. ¿Todos de acuerdo en eso? Sí. Estamos recordando conocimientos previos. A al cuadrado menos b al cuadrado es equivalente a decir a más b por a menos b. ¿Cierto? La diferencia de dos cuadrados es igual a la suma por la resta de dichas expresiones. Y eso lo podemos aplicar directamente acá. ¿Cierto? Donde a es el número 12.345 y el otro es 12.343. De hecho que sí. Entonces, acá aplicando en lo pedido será la suma, ahí está, por la resta. Lo puedes colocar directamente, ahí está, lo puedes colocar directamente el resultado como, por ejemplo, la suma, ahí está, 12.000 que diga 345, 12.345 y 12.343. Y acá sería 12.000, lo mismo, nada más, 345 y acá 12.343. ¿Listo? Abajo de hecho que 10 a la cuarta es 10.000. ¿De acuerdo? 10.000 más 2.344. Listo. Coloquemos el equivalente de eso a ver, será igual a cuánto. Al sumar esto, como ambos son de 5 cifras, lo puedes sumar en forma vertical y resulta 5 más 3, 8 y así va a quedar 8, 4 más 4, 8, ahí está, 3 más 3, 6, 2 con 2, 4 y 1 más 1, da 2. Al sumar ello, resulta eso. Y acá resulta la diferencia. ¿No es cierto que 12.345 le gana a 12.343 por cuánto? Por 2. Y está multiplicándose. Es la suma por la diferencia. La suma por la resta. O sea, la suma por la resta. La resta es 2. Al sumar esto que está acá, resulta, el denominador, 10.000 más 2.344 resulta 12.000. 12.344. ¿De acuerdo, de hecho que sí? Muy bien. Ahora, este es 12.344 y este es 24.688. No es cierto que algo tiene, mira, esto que está acá para poder simplificar. No es cierto que 24 es el doble de 12. De hecho que sí. Y 6.88 es el doble de 3.44. En otras palabras, esto es el doble de la expresión que está abajo del denominador, ¿cierto? Ah, o sea que al dividir esta expresión con esta expresión resulta cuánto? Al dividirla resulta 2. ¿Por qué? Porque esta expresión que está acá es el doble de esta expresión. Entonces, al dividir, si deseas, resulta 2. De hecho que sí. ¿Y 2 por 2 cuánto es? 4. O sea, la respuesta es 2 por 2. 4. Ahí está. La respuesta correcta será la de dividir. Ahí está. ¿Es la única forma de resolverlo? No. No creo. De hecho que sí, ya te dije en la introducción que he podido operar por separado y luego restar. Pero la intención era esa, hacer lo más rápido posible. Pero bueno, ¿por qué se de un lado? Le he hecho con paciencia para que me entiendan. De hecho que he podido operar por separado y luego restar. Pero la intención